Buenas noches a todos, como todos los domingos, María Jimena Duzán, Daniel San Pedro Espina y yo compartimos nuestras columnas por Facebook. Habitualmente esto es en vivo, pero hoy no lo pude hacer en vivo, esto es una grabación y la razón es que a esta misma hora en que ustedes están viendo este vídeo, yo tengo que estar viajando. Por eso les ruego su comprensión por hoy y vamos a hacer esta grabación, vamos a incluir algunas de las preguntas que me alcanzaron a llegar antes de que iniciáramos la grabación. La columna se llama 100 millones de pesos no más. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, no ha explicado su participación como abogado de Carlos Matos en el proceso en que una jueza admite haber recibido plata por tomar medidas que favorecieron a su cliente. Las dudas seguirán creciendo además porque existen documentos que prueban que Néstor Humberto ya había litigado ante un despacho presidido por la misma jueza. En esa ocasión defendía los intereses de Corfi Colombiana y también ganó el caso. La jueza Ligia del Carmen Hernández Pérez confesó hace unos días que recibió plata después de ordenar una medida cautelar que favorecía a Carlos Matos, el cliente de Néstor Humberto Martínez, en un proceso adelantado ante su despacho. Ustedes pueden ver aquí el vídeo con la confesión de la jueza. ¿Acepta usted sí o no los cargos que la Fiscalía le ha imputado en el día de hoy? Sí, acepto en cuanto a lo que recibí y lo declaré en la audiencia de interrogatorio. Fueron cuatro entregas y 100 millones de pesos, no más. Bueno, el que le entregó la plata sostiene que la suma fue más alta y añade unos detalles reveladores. Se trata de Dagoberto Rodríguez, auxiliar del juez sexto civil del circuito Reinaldo Huertas. Según la acusación de la Fiscalía, también ese juez y su auxiliar fueron sobornados por Carlos Matos. Dagoberto contó que el señor Matos quedó muy contento con la medida cautelar y que por eso le mandó varias veces plata a la jueza. Narra, por ejemplo, en la librería Panamericana del Salitre Plaza, le entregó 50 millones de pesos. A la jueza le parecieron muy poquitos a cambio de su decisión. Dagoberto asegura que Matos dio la orden de entregarle 200 millones de pesos más en cuatro envíos de 50 cada uno. Ustedes pueden ver el papel en semana.com. Según el testigo, comillas, ella le comentó que le gustaría que le colaboraran con el nombramiento de notaria acá en Bogotá, cierra comillas. Es decir, no solo estaba pidiendo plata, sino que la nombraron notaria. En interrogatorio, Dagoberto Rodríguez afirmó que la jueza no solo recibía plata, sino que también pedía que le cumplieran un supuesto acuerdo, comillas. Durante el año 2017, siendo juez 10 civil del circuito, subió varias veces a hacerme el reclamo de por qué yo no llevaba las razones al señor Carlos Matos para que le cumplieran lo acordado, cierra comillas. ¿Qué era lo acordado? ¿Cómo lo habían acordado si aparentemente la jueza, a diferencia de otros presuntos sobornados, nunca llegó a conocer a Carlos Matos? Dagoberto Rodríguez declaró, comillas, yo desconozco al día de hoy los posibles arreglos entre Ligia, Carlos Matos y el abogado que llevaba al proceso. Y miren ustedes lo que dijo el fiscal del caso en la audiencia. El abogado demandante en este caso y quien tenía poder del señor Carlos Matos era el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal, para ese momento era abogado litigante. Y el proceso, a pesar de que él inicia con la demanda del proceso, quien lleva el proceso es un abogado suplente del bufete para ese momento del abogado litigante Néstor Humberto Martínez Neira. Ese abogado suplente, empleado de la firma DLA Piper Martínez Neira, es Sergio Alberto Rojas Quiñones, un joven profesional que podría terminar siendo el chivo expiatorio en este asunto. Antes de que Rojas Quiñones tuviera siquiera tarjeta profesional, la jueza Ligia del Carmen Hernández se conocía con Néstor Humberto Martínez. En documento que ustedes pueden ver en semana.com, aquí también se los muestro, la jueza firma, junto con Néstor Humberto Martínez, un acta correspondiente a la audiencia de un millonario pleito en el año 2012. La jueza, hoy confesa autora del delito de cohecho, era titular del juzgado décimo civil del circuito de descongestión. A su despacho fue repartida la demanda del señor Alejandro González Beltrán, que pedía que Corfi Colombiana le pagara tres certificados de depósito a término, tres CDTs, por 58 millones de pesos cada uno que había expedido en 1989 Corfi Valle, empresa absorbida después por Corfi Colombiana. Néstor Humberto Martínez actuó en este otro caso como abogado de Corfi Colombiana, empresa del grupo Aval. La jueza decidió a favor del hoy fiscal general y de su cliente. La sentencia está publicada en semana.com. El pleito se ha ido a tribunales superiores, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional, y siete años después del fallo de esta jueza, aún hay decisiones por tomar, decisiones judiciales quiero decir. En un prospecto de colocación de acciones de hace unos meses, Corfi Colombiana advierte que existen dos procesos pendientes relacionados con este caso, que podrían llegar a costarles 13 mil millones de pesos cada uno. Esa es la columna, vamos a ver si podemos responder a algunas de las preguntas que ustedes mandaron temprano antes de la grabación, porque les recuerdo que hoy no estamos en vivo. Ángela Gallego dice, ¿cree que el fiscal está orando bajo sus propios intereses? Pues sí, yo creo que el fiscal está usando la fiscalía para defensas que son de sus actuaciones personales, no solo como fiscal. Y creo que lo decente sería que se apartara de sus funciones para asumir su defensa. Y el silencio no está ayudando. El silencio de él, la omisión a pronunciarse sobre estos hechos, no ayuda a crear confianza pública sobre su labor. Carlos Andrés, hola Daniel, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué se sabe del joven abogado que representa los intereses del señor Matos y que trabajaba para la firma de Martínez Neira? Un saludo para tu familia y Nutella. Muchas gracias por el saludo. Se los daré a mi familia y a Nutella que esta noche no estuvo porque como es grabado, ella está ocupada en otra cosa. Bueno, primero, el joven abogado se sabe que es una persona de muy buena trayectoria académica, muy destacado en sus estudios, que obtuvo la licencia profesional, la tarjeta profesional de abogado a finales del año 2012 y que sigue trabajando para la firma del fiscal Martínez Neira, que ahora se llama DLA Martínez Beltrán y maneja su hijo Néstor Camilo Martínez Beltrán. El abogado sigue trabajando ahí y seguramente en los próximos días tendrá que responder porque como ustedes han visto en la audiencia se ha hablado de que él era el apoderado del caso y que además el testigo principal dice que ignora cuál era el acuerdo que había entre Matos, la jueza y el abogado del caso. Lo que yo quiero resaltar es que a pesar de que él firmó algunas diligencias del caso, el abogado titular era Néstor Humberto Martínez y además presento las pruebas de que Néstor Humberto Martínez tenía una relación anterior con esta jueza corrupta que ahora confiesa que había recibido dinero de Carlos Matos. ¿Cuál es el paso a seguir según esta declaración? Pues el paso a seguir sería que se investigaran las actuaciones de Néstor Humberto Martínez, pero sabemos que eso no va a pasar porque la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes está secuestrada por el uribismo que está muy interesado en respaldar a Néstor Humberto Martínez. Con toda esta situación, pregunta Giovanni Useche, ¿los empresarios son los culpables ante su afán de dinero? Pues me parece que decir los empresarios en general es algo muy injusto porque hay muchos empresarios honestos en Colombia que acuden a la justicia buscando exactamente eso, que se aplique justicia. Sin embargo, es muy alarmante que se pruebe ya que una segunda juez está comprada para fallar a favor de los intereses del señor Matos y que esa juez tenía una historia anterior con el apoderado de Matos, Néstor Humberto Martínez, que ahora es el fiscal general de la nación. María Elisa Ramírez, ¿por qué no se demandó la elección del fiscal ante el Consejo de Estado? Sí, sí, sí la demandaron un grupo de organizaciones y juristas y están esperando un pronunciamiento a un recurso que interpusieron para que el Consejo de Estado se pronuncie de fondo sobre la admisión de la demanda. No sé cuánto tiempo toma ese pronunciamiento del Consejo de Estado. Les quiero agradecer a todos haberme acompañado esta noche y nos vemos la próxima semana con otra columna. Mil gracias y hasta entonces. Mil gracias.